¿Qué estamos? Venga, una, dos... Muy buenas, Moyora de Aparato. ¿Cómo? Eso no hay que verlo. Tú olvidaste de la cámara, ¿vale? No puedo. ¿Vas a hacer tú la intro? Venga. Muy buenas, Moyora de Aparato. ¿No se ha pasado un buen rato? Ah, me ha pasado un buen rato. Venga, va. ¿Con quién estamos aquí, chavales? ¿Con quién estamos? ¿Cómo te llamas? Con Noyu Meri. Noyu Meri, ¿qué nivel tú? Pues, ¿qué vamos a hacer, chavales? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a jugar al FIFA. Bueno, al FIFA. Me va a elegir los jugadores más guapos, sexys. ¿Otro objetivo? Bueno, venga. A ver, ¿qué formación quieres? Elige a tú. No sé. Venga. Toma. Te dejo el mando. Eliges tú. No. Sí, sí, eliges tú. Dale. Vale, ahora te van a salir jugadores. Vale. Bueno. Primera ronda. ¿Quién es el más guapetón para ti? Ninguno. Ninguno. Bueno, entre... Mira, la Mela. Toca, Mela. Tienes ahí. A Perisic. A Dale. Bale. No te gusta ninguno. Bueno, ¿cuál es el más guapo? A ver, mis gustos son muy raros. Sí, pero de ahí, de esos cinco, si uno te dice, ¿quiere salir contigo? ¿A quién le dices que sí? ¿A ninguno? Bueno, pero... Alguno un poco... Sé. Pero ninguno. Pero ¿cuál es el más guapo? Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Ninguno guapo. Y por la sombra. Adiós. ¿Quién cogemos? El Papu. ¿Sabes quién es el Papu? ¿El Gómez? Pues ese. Ese es el... No sé. Y luego te enseño la canción del Papu y la bailamos. El más mono. ¿El Papu? Es que en la mela ese tiene unas pintas de bacala chungo de... ¿Sabes? Bacala. De cuando mis épocas... De cuando salía de fiesta. ¡A fiesta! Fiesta. Venga, el primero. Que no me gusta. Venga, elige en otra posición. Tienes ahí... Tienes ahí 22 hombres para ti. ¿Qué vas a hacer con 22 hombres? Wow. Nada. Nada. Elegir alguno y ya está. ¿Cuál te gusta? Ninguno. La cuña es guapo, ¿eh? O el Calou. ¿No te gusta? La cuña no me gusta. La cuña matata. El brand este, a ver... Es alemán, ¿eh? Sí, le gusta la salchicha gorda. ¿Me recuerda? A ver, no me recuerda porque no se parece, ¿vale? Pero... Darek. ¿Quién es? No es gran hermano. Yo no. Yo no veo esas cosas. Está Darek. Darek, en un sueño mío, me dio amor. Bueno, sigo. Morales y Carrasco. Pues mira, voy a elegir a Morales. Por la barba frondosa. No. ¿Por qué? No me gustan los hombres con barba. ¿Pues entonces? Pero, no sé, es el que más me inspira, si... Muy bien. Madre mía, la química ya verás tú luego. ¿No? Mira, Beñat, Santi, Cazorla, Berratti, Weasel o... Dime el primer nombre. Hello there. A ver, léemelo. Sweats Wayne's Tiger. ¿Cómo se dice? Es Buzz Tiger. Igual lo llevo mal yo también, ¿eh? Beñat... No. Cazorliti. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones a Cazorla? Un 7. Bueno, ¿y a mí? Un 0. ¿Dónde voy? De la vida. Uy, ahora ya sí. Berratti. Este me parece... Esos ojos azules, ¿no? Te gustan. Eso es lo que llama la atención. Que es moreno. Ese pelo parece una esponja, tío. Y es que el pelo no me gusta nada. Es de esponja, ¿no? De escobilla de estos. Un poco... ¿No? ¿Con quién te quedas? Aquí estaría entre Santi Cazorla y Witzel. Witzel, Witzel. Witzel. Witzel, Witzel. ¿En qué te quedas con el belga? Creo que es belga. Y el español. Venga. ¿Ante la duda? Con este. A la leva con Witzel. Witzel. Bueno, bueno, bueno. A ver ahora. Mira, salió otra vez tu amigo. No me gusta. El es Buzz Tiger. Pues de aquí yo... Uy, qué orejas tienes. Tienes más orejas que yo, chaval. A ver, ¿con quién te quedas? Con este rubito. ¿Con Saúl? Sí. ¿De Atlético de Madrid? Sí. Bien, bien. A ver ahora, va. Te quedo miedo. A ver, qué sexy sale. Tú, el es Buzz Tiger. Te ha salido tres veces. Sí, quiere tema contigo. Quiere tema conmigo. A ver, ¿quién te quedas? Uy, pues entre estos dos tengo duda, ¿eh? Uy, uy, uy. Tiene dudas. Tengo dudas. ¿Sabes que el Ramsay cada vez que metía a gol se moría un famoso? Hubo una maldición con ese. ¿Qué dices? Sí. Luego te enseño. Ya no lo quieres. Me he quedado con el mochillo este. A ver si te vas a morir, no por elegirlo. Ay, qué he hecho. No, dale otra vez. No. No. Da igual, dale a la... Ya está. Vuelvo a darle. Ahí está. Bueno, bueno. Uy, un coreano. No te gusta. ¿Y el Ricardo? Por ti. Este tampoco. Esparzo Uncani. Y este... No me gusta ninguno. Bueno, tienes que elegir uno. Pues... ¿Quién tiene sus encantos? A ver. Si se me acerca hablar en un bar con todos me daría la vuelta. En Rochina este igual hablaba un poco con él. Pues claro. Si algún lo que hablara, ¿sigo hablando o no? Bueno, Rochina triunfa, ¿no? Un poquito. Bueno, seguimos aquí. Bueno, a ver ahora. ¿Qué viene? Alexandro, Felipe, Luis. Bueno, aquí hay jugadores buenos. Otra cosa es que sean guapos. ¿Para ti quién es guapo aquí? Ni el tato, ¿no? No hay ninguno que te guste. Ni un poquito. Ciruz, qué mirada. Qué hombre. Mira ese bigotillo que lleva. No, no se puede cambiar. No, tienes que elegir uno. Luego te de atrás más. ¿De todos estos es el más guapo? Sí, ¿y quién es más guapo, Tom Paddy? Ninguno. Venga, el calvito sexy. ¿Calvito? Mira, luego. El calvito ha triunfado. A ver a quién coge. Marquinhos, este no sé quién. Ninguno. Oye, son muy feos todos. ¿Por qué? Otro día cogemos el vídeo de los más feos. Mi novio es más guapo. Ahí está. Y ahora con quién te... Este. Así, sin más. Sí, es que no sé. La otra vez. Ahí, cambia. A ver qué... Ojo, tienes a saco. Fácil. Voy a elegir el Ricitos por el que me hacen gracia los Ricitos. ¿No te recuerdas al actor secundario, Bob? No. ¿El de los Simpsons? ¿No es el velo? No. Bueno, y aquí, bueno... Ahí conoces algún escudo. De fútbol. De España. No sé si es la bandera. Tengo el escudo. Si el escudo no sabes cuál es. Lo mira en la tele porque es más grande. Es la viga española. Ay, que no lo sé. Le voy a coger a este por el nombre. Caliguri. ¿Te gusta el Caliguri? Eso es lo que haces por la taza de albaca, el Caliguri, a veces. Ojo, Neto. Tú te agachas y yo... Eso. O Navas. ¿Qué hay los Nabox? ¿Pering? ¿Semelenas? Me parecen feos todos, pero voy a elegir este por el personaje. Bueno, me has hecho química. Mira. Link verde. Bien. ¿Qué es química? Hay química entre el perocho y el portero. Hay química. Entre los demás, ninguno. No, no hay química. Normal. ¿Te quedan dos peleados por mí? Ahora te quedan los suplentes. Baja, baja. A ver qué te toca ahora. ¿Todo esto? Sí. Madre mía. Madre mía, dos para ti. Bueno, aquí algo mejor, ¿no? ¿O no? No. ¿Ninguno? Ninguno. Es una mujer exigente. Mucho. Ninguno es guapo. No. Para la próxima hacemos los más feos. Vale. Yo lo veo. Va a ser más fácil. Si lo petáis a likes, traemos más a mamagosa, ¿eh? Que triunfa con los hombres. De aquí este me parece muy gracioso. Con esos pelos. Parece que me ha metido el dedo en el chuve, ¿no? ¿Te gusta Marcelo? ¿O por los pelos? No sé, las dos cosas. Mira, mira, un pamecano. Es que mira, el Bernat este tiene una cara de amargao. No es loco. El Raúl no es, no sé, tiene cara como de las piedras estas. ¿Muay? Hostia. No me había pegado porque cuando lo has dicho, la naricilla, ¿no? Un poco. Ojalá el Muay, hombre, pobrecillo. El Muay, que tiene unas piedras bien grandes. ¿Y ahora qué? Otro. Es que también se están tocando después de mí, cabrón. Ya, tío. No sé para elegir. Venga, este. A la lo coge y a la tutun. Sí, es que... Bueno, aquí, ¿qué? Ninguno también. Mira ese con la sonrisa profiden. El correa. Está sonriendo, blanera. Pero para los canis. Es que no me gustan los canis. ¿Y por qué lo coges? Yo qué sé, porque me lo has dicho tú. Yo no digo nada, ya. Bueno, a ver aquí. Aquí me tengo en el rubio, venga. No hay equipazo. Me están cogiendo, por favor. Lingar, si pide, me... Este me parece gracioso con el fetillo así. Gracioso, pero no guapo, ¿no? No. ¿A te salió alguno guapo por ahora? Que digas. Luego me dices quién, porque... Molinar. Carlitos. ¿No quieres nada con Carlitos? Barrera. ¿Qué quieres que haga yo? Estoy cogiendo por coger, ¿eh? No, no, sí, ya, sí. Ya, sí, ya, veo ya. Mira, este tiene los ojos muy bonitos. El lo... El primero... Este es gracioso. Este es calvo. Ya. Los calvos me ponen, ¿eh? ¿En serio? ¿Te gustan los calvos? He dicho que me ponen... Ah, vale. Es diferente, ¿no? No. A ver. Hay calvos muy guapitos. Y hay gente con pelo muy guapito. Y de todo. O sea... De todo un poco, ¿no? Sí. Mira, el politano está en el parte un poco así mono, pero es... Sí, taliano. Ese le gustan. Cara de cabrón. ¿El politano? ¿Por qué? Entonces yo me quedaría o con esto o con este. Yo digo... Con los azules, venga. Si me pasa por los hombres, tengo los azules, ¿eh? ¿Ya? Uy, Sakiri, Sakiri, Sakiri. ¡Gregorich! ¡Ay, Gregorich! ¿Este es vasco? Eder, sí, es italiano aquí en la bandera. Ah. Ay, pues lo ha cogido. Así, en plan... Ese te ha gustado, ¿eh? Ese te ha gustado. Confíesalo. ¿Ya tienes a Zakaria? Ah, no, Zakaria. ¿En serio? Y Alberto Moreno, todo. ¿Qué feos son todos? Mira, este es más mono, pero se le ve muy niño. No sé cuántos años tendrá. ¿Quieres ver cuántos años tiene? No. No. No, se las hace. Me voy a decir el caraculo este. Y el último. Cuidado. Bueno, el último. No me han puesto ni un solo tordo. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿No te ha gustado ningún hombre? Bueno, de 22 no, que te salían 5 cada vez. Te han salido más de 100 hombres. No sé. ¿Quién? Ahora me lo enseñas. Nos despedimos con ese hombre. Lo has escogido, ¿no? Sí. Vale, vale. Y de aquí, pues no sé, este tiene un poco cara fumado, pero... No salió bravo ni uno, tío. Para la próxima a lo más feo. Este me parece guapo. ¿Ese? Sí. Nos despedimos con David Luiz. ¿Quién es David Luiz? Joder, ese. ¿Eh? Apreta la palanca esta. ¿Cuál? El R3. Ahí, ahí. Mira lo que, hombre. Te quedas con este entre todos. Mira, además es de mi edad. 1,89. Pierna buena derecha. Bueno, la pierna te da igual, ¿no? ¿Cuál es buena? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué haces tú? No sé, pensaba que había más cosas. No, no hay más cosas. Qué pena. No puedes... Es cazador, mira. Es cazador. O sea, saca el rifle, el trabuco y hace... ¡Pepa! Bueno, chavales, nos vamos a despedir. Se queda con David Luiz. Con el pelocho. ¿En serio? Que ese que más te gusta. ¿Sí? Pues se queda con ese. Petad el vídeo a likes. Si queréis que vuelva mamáosa. Yo le llamo mamáosa. Pero no quiero ser mamáosa en YouTube. ¿Cómo eras? No, you, Mary. No, you, Mary. Vale, pues no, you, Mary. No, you, Mary. No, no. Vuestras ideas aquí abajo. Aquí abajo. Eso, eso. Y... Despierta tú, ¿no? Por la sombra. No muera. Sí, así. Adiós. Adiós.